¡Aaaaaaaaaaaaaa!!! Buenos díaaaaaas Dios Me acaban de llegar 50 llamadas Cama... Me hacía así la cama Pero bueno, nos vamos de viaje Mi primer road trip Estoy levantando para ir de viaje Me estoy quedando realmente ciego Hay mucha luz en mis ojos Y me voy a morir Si alguien sabe cómo dormir más temprano, que me lo diga, por favor. Bueno, nos vemos cuando estén, nos vemos cuando estén en el auto. Así que, chao. ¡Qué viajito! ¡Miren! ¿Acelera? ¿Acelera? Chicos, vamos a pasar por una universidad. La primera vez que Jonas conoce la universidad. Llevemos a la frontera de Córdoba. ¿Te imaginas que te dicen, no, nene, no pasas? Ay, me acuerdo que te das 10 pesos. Bueno, llegamos a la parte difícil del viaje, cuando tenemos que bajar del auto y caminar 5 kilómetros a pie. ¿Es todo un tema esto? Porque estamos lejos de casa. Salimos a las 5 de la mañana, son las 3 de la tarde. ¡Ay, me cerra! No, chicos, no gritan. ¡Ay, boludo! No sé cuando le da el auto. Ustedes no saben lo que acabo de vivir. Venía un auto de frente, yo vi pasar mi vida. Pero no hay ni idea, boludo. ¡Toy tiquito! ¡Ay, mi tema! ¿Cuál es? ¡The Minions! ¡Dios! Esta parte del video va para Titi. ¡Mato Lina! ¡Dios! ¡Mato Lina! ¡Me distraje! ¡Ay, chicos! En serio, tengo mucho miedo. ¡Ay, no! Se me bajó la presión. ¡Ay, no! En serio, pensé que chocábamos. ¡Y vamos a morir con los niños de fondo! ¡No! ¡Casi matamos a ese! ¡Pobre hombre! No sé qué tú, 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 siéntate Recuerdo 10 de madrugada a 160 por la autopista Nosotros Bueno amigos, acabamos de llegar a Santiago del Estero Lo podemos distinguir por las calles de tierra Bueno, ahí podemos ver la fauna perteneciente a este territorio de Córdoba Son liebres Yo recé cinco padres nuestros antes de subirme a este auto Lo bien que hice Porque casi morimos tres veces Nicolás no va a estrellar contra el lago Por favor, si alguien ve este video Búsquenos en el fondo del lago de Mar Chiquita Sí, está lleno de... Vaginas De conchas de mar Pero no sé, ¿cómo se llama este lugar? ¿Puede otro lugar hoy? No, el lago Dí que es San Rafael No Momento tenso en el camping Hay un abejorro Bueno, llegó la hora de la comida ¿Qué vamos a comer hoy? Un chichito No me he hecho chichito Tenemos un kilo de chanchos muertos Chao, 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 chao Ay, Tiago, ¿qué haces acá? Bueno, vamos a hacer tutorial de cómo hacer un chichito Primero agarramos pan lactal Desde 1913 O sea que este pan Hace mucho nos espera para hacer comida Dios mío Yo posto que esto grita Yo no me odio a los veganos No me pongo de mierda que eres vegano Debe de la coca de mi boca Ay dios estos bichos Por favor vengan a fumigar Me olvidé mi tutorial Bueno le ponemos una rodaja de jamón Y una feta de queso Y vos cuando le pusiste? Doido Ay Karen Me duele la cabeza ya del calor Creo que tengo insomnio Bueno ya tenemos nuestro sanguchito Un aplauso Que hace? Dios Que carajos hace? Por favor este es el hombre que nos trajo Por favor denuncienlo Si super lindo amigo Un aplauso Chicos corran Me duele la cabeza porque estuvimos Toda la tarde al sol Debo tener fritas las neuronas Ay que es esto? Que son estos? Conchas Ay es verdad Es muy crocante Buah Usually cry at all But why is it always close? Ranging from a movie scene To main of people Bueno Tiago no pudo venir Porque se tenia que ir de viaje Y justo coincida con nuestro viaje planificado Anyways, Tiago si ves esto Te extrañamos Adios Gracias a todos los fans Period Aproximadamente 10 horas después Estamos merendando a las 4 de la tarde Yo recien termino de comer Me hacen venir a merendar a esta hora Podes creerlo? Ese brazo grita Por favor si hay una dermatologa viendo este video Comuniquense con Nico Alicia Por favor Muchas gracias a los troncos por habernos recibido Gracias a mi invitación que me mandaron esta mañana Tenemos helado porque nosotros somos celíacos Café Y un lemon pie del tamaño de mi ojo Los custodian Porque soy una celebridad ¿Esta música tendrá copyright? ¿Me podes bajar la música por favor? Yo confundí a los de Maroon 5 con los de Coldplay Ah que bueno Mira que son líquidos eh Y bueno la miopía Las consecuencias de tener miopía tempronada Pa la casa Yo no grabé esto Pero antes cuando estábamos comiendo me dijeron Que yo era un ser odiable y repudiable Eso te lo dijo Nico, yo no te dije eso Por eso yo no dije que vos los hayas dicho Y lo reafirma Me dijeron él y él Si pero dijo que sí Ay es verdad Es verdad Y bueno Y vos también dijiste que sí A ver si te ponen pesado Es porque sos pesado Bueno nos escapamos del restaurante donde estábamos No pagamos nada Y había una chica que cantaba Miénteme Así que Sony si estás viendo esto denunciala ¿Dónde estamos chicos? Villa General Belgrano Acá es donde nació Belgrano Por eso se llama así Pero vinieron los alemanes Y cono Cono Arranca o no arranca Siempre arranca Con bujías Hescher Colonizaron este lugar Dicen los rumores que Hitler caminó por estas calles Miren este es Hitler En esta parte quise poner el teléfono en el parabrisas del auto Pensando que se iba a quedar no sé Pegado al vidrio y no se iba a mover Pero bueno a veces me cuesta No 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 Podrías haber ocasionado un choque Vos sabés no Ay si perdón Ay que lindas vistas Buen cemento Alto muro chicos eh Recomiendo este muro Para las construcciones de su casa Mirá ahí tienen una foto por si querían verlo Chau Ay me saludaron ¿No son sonámbulos? No Ay yo soy Yo soy re sonámbulos Yo hasta me levanto a hacer pis sonámbulos ¿Qué? Si mi papá me dijo Que él se estaba llevando a trabajar O sea estaba No sé Eran las 6 y media de la mañana Yo iba a la escuela todavía Y fui Y Fui a mear Y él estaba adentro del baño Y yo Y yo Me puse a mear Y miré toda la cortina del baño Y Y Pero yo sé que hago cosas sonámbulos Por ejemplo Comer Comer En el departamento me pasó varias veces que Me despierto a la mañana y encuentro chocolates O O algo que tenía en el paquetito vacío Es raro igual Y bueno Los hijos únicos desarrollan discapacidades A tempranas edades Ay me estás grabando Por eso recomendamos a los padres que están mirando este video Tener uno o dos hijos Un terapeuta para Nico Y ya voy Ay ya va ¿Cómo se llama tu psicóloga? Ceci Un beso para Ceci Que nos ayuda con los problemas de este chico Sin ella no podríamos estar en este auto Sin ella este auto habría volcado No Anyways El país se está prendiendo fuego Pero nosotros elegimos ir de viaje Ay me hable mucho la garganta de la cabeza Por favor que no sea virula de mono Es que video no Dios por favor yo no quiero volver No quiero volver a la caja Miren los globos Rojo rojo Bueno como es común en mi video filtraremos direcciones Miren ahí están los globos que les dije ¿Qué? No No Era un pelado que estaba en la calle Y mi amigo bajó al vidrio y le dijo Me gusta tu pelo Y el otro y yo estaba con un semáforo encima Y agarró y se escuchó pum Y le pegó ahí abajo y los globos lloran No Y le sacó la pintura Pelado en cuestión Se le volaron los globos Ay no Fueres nene Ay pero No se le volaron todos No 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 Ay Dios ¡Accidente! Le quedaron dos globos Ay no lo pude grabar chicos Bueno se lo imaginaran ¡Vamos!